Por derecha González, aquí está Avila con la pelota, ataca a Cristal, se viene con González, se pone de pie el agente González para encarar a Pérez, aquí está González, arranca González, hizo la diagonal para el medio, la pelota le queda a Pretel en la puerta del área, Yotun recibe a Yotun, pero recibió de espalda, aparece una entrega atrás para Pretel, Pretel ahora para Ignacio, la salida del fondo de Sporting Cristal con Ignacio, en la mitad de la cancha otra vez con Pretel, jugó para el medio, González, lo dejó correr, Avila para darle buena devolución, Yotun en el área, ahhh, penal, penal para el Sporting Cristal, había progresado Cristal, adelantando a los centrales, dejaron una pelota por el medio, y la devolución en esa pared de González con Avila, dejó para Yotun, cuando iba ensayó el remate, lo terminan envistiendo al capitán de Cristal, y hay penal para Cristal, busca el primero al Sporting Cristal aquí en el Gallardo, silencio por ahora, Yotun concentrado de sur, dirá Yotun, la orden del árbitro, Yoshimar Yotun, GOOOOOOOL, 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 TELOS PORTING, Kristal, Yoshimar Yotun, con mucha tranquilidad, con mucha calidad, Yotun abrió el piecito, al posto derecho de Vidal, Alvidar al otro lado, Chotun abre el camino De Cristal, en esta mañana Soleada en el Gallardo, Cristal Cristal empieza a agarrar La punta del campeonato, otra vez Chotun de penal y el gol Apuesta total, para ganar Hay que creer, Sporting Cristal Uno, Cusco FC 0 Sacaba media estábara, se la dejó Finalmente a Colito, metió un taco de inmediato Ahora para Ceballos, mete otro centro, saca Ignacio Con el taco, como la sacó Ignacio con el taco Controló Ignacio con el taco Y sale Cristal, la pelota por derecha Ahora, para que venga el chino Justin Narcona Arranca para adentro, Tabra la pide Ahí está Tabra con la pelota, va a pasar al espacio Pelota larga, que buena la pelota, metió para Jotun Controló Jotun, le espera González González en el mano a mano, ahí está Gol en contra, gol 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 Telesporting Cristal En la contra, que arrancó una pelota que aguantó con el taco Ignacio Que buscaba progresar Cusco La sacó el chino Justin La pelota larga de Tabra para Jotun, Jotun para González Y González quiso centrar Y la pelota iba buscando al cauta y en el camino se cruzó Ceballos Que ha sido un buen partido para vencer a Vidal No pudieron lo de ser este, fue un jugador de su propio equipo que venció a Vidal Y termina poniendo el segundo para Cristal El gol apuesta total Para ganar Hay que creer un gol Que vale cerrar un partido complicado Y que vale la punta de la apertura La pelota de Valenzuela El árbitro principal Sebastián Lozano dice Hasta aquí llegamos Final del partido en el Alberto Gallardo Era complicado desde la previa Desde el trámite Porque este Cusco sabe a lo que juega